Hola, bienvenidos una vez más a mi canal en Alecita Cosa Fácil en el Camp. En el día de hoy vamos a preparar una exquisita receta. Pavo en crema de piña. Acompáñenme, les encantará esta receta. Bien, vamos a sellar la rodaja de pavo con un poquito de manteca de cerdo. Luego agregamos las rodajas de pavo. Bien, vamos a preparar nuestra piña para el siguiente proceso. Aquí estoy utilizando la mitad de una piña. Vamos a pelarla. Ustedes y el resto de la piña lo pueden usar para otra receta. Listo. Luego cortamos la mitad de la piña. Y la hacemos en pedazos para poderla licuar. Para poder sacar el néctar de la piña para nuestra receta del día de hoy. Pavo en crema de piña. Luego agregamos a nuestra licuadora. Y licuamos. En este caso no necesita agua para licuarla porque la piña bota su mismo jugo. Movamos un poco. con el mamón licuado le subimos para que nos pueda licuar un poquito más y ya está procedemos a mirar nuestro pavo ya sello de un lado y que rico y procedemos para que se selle del otro lado a mirar ahí está muy bien continuamos con el resto de la piña le cortamos así en pedazos un pedazo grande para ponerle a nuestra receta le doy pavo en crema de piña para que así le dé un sabor más rico, más exquisito que sepa piña listo, ya tenemos nuestro pedazo de piña hacemos unos que otros por ahí más pequeños si usted quiere lo pueden agregar en cortes más pequeños o en rodajas por mi caso yo lo voy a agregar de esta manera en trozos para que así suelte más su jugo y dé un buen sabor al final del video puede encontrar la lista completa de todos los ingredientes que vamos a utilizar bien una vez que ya hayan sellado el pavo agregamos un vino un vino muy dulce espumoso usted le puede agregar el vino que desea medio vaso de vino agregamos el vino para poderlo evaporizar para luego agregar el resto de los ingredientes que se concentre todo su sabor con el pavo dejamos que se vaporice que se seque un poquito más luego lo tapamos bien vamos a agregarle el juguito de la piña vamos a ver cómo está nuestro pavito ya ha evaporizado el vino uy que rico le agregamos la piña uy delicioso muy rico ponemos un poquito de agüita para sacarle el resto del jugo de la piña que quede en el resto de la lenguadora listo y le movemos ahí esto va a quedar exquisito mis amigos y mis amigas les recomiendo esta receta ustedes la pueden preparar para un día muy especial para un cumpleaños para una fecha que ustedes deseen para hacer esta deliciosa receta listo y tapamos bien vamos a ver cómo está nuestra receta uy que rico delicioso miren como ya ha reducido la piña la salsa es hora de agregarle nuestra fécula de maíz entonces en este momento vamos a disolver la fécula de maíz aquí tengo una cucharada y media de fécula de maíz luego le vamos a agregarle poco a poco agua no tiene que quedar ni tan aguada ni tan espesa entonces ustedes aquí le van revolviendo muy bien disolviendo muy bien que no quede ni un grumo ya está lista nuestra fécula de maíz muy bien vamos a agregarle a nuestro pavo esto aquí le va a dar una buena textura a nuestra receta dejamos ahí desespecie un poquito y le tapamos bien bueno ya espeso nuestra fécula de maíz le agregamos crema de leche un sabor muy rico delicioso exquisito agregamos un poquito de agüita para que coja el sabor la crema de leche y por último agregamos los trozos de piña que habíamos cortado esto le da un buen sabor y le agregamos unas aceitunas listo y le tapamos dejamos que reduzca la salsa que se está haciendo de piña para luego apagar fíjense mis amigos vamos a ver cómo está nuestra receta uy qué rico esto está delicioso vamos a probar qué tal está miren la textura quedó perfecta la salsa de piña con la crema de leche el vino el vino espumoso ustedes pueden utilizar el vino que ustedes desean pero también pueden utilizar un vino blanco pero el vino espumoso le da un buen sabor entonces vamos a probar qué tal está nuestra receta está exquisita delicioso esta receta no necesita sal esta receta específica justamente es algo dulce con el sabor de la piña el dulce es suficiente entonces ya está apagamos y procedemos a emplatar esto está exquisito bien hemos combinado la receta del día de hoy ustedes pueden preparar esta receta ahora que se vienen los días especiales más que todo el día los enamorados el día del amor la amistad para un fin de año una navidad o fechas especiales un cumpleaños le pueden preparar a sus esposos y a sus esposas ya tienen una receta más para que ustedes le puedan preparar para el día a día gracias por ver esta receta los esperamos en nuestros próximos videos en el visitante cosas fáciles en casa es todo por ahora suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas hasta la próxima